¡Hola! Podemos pelear o... ¡Atención! Hacer una barbacoa. ¡Hola! ¡Uf! Empieza a refrescar. Será mejor que entre. ¿Y sin más preámbulos? M.J., estoy en la segunda ubicación. ¿Te crees que estos demonios no se quitan las máscaras ni para atrás? Seguro que las reuniones se confunden entre ellos. Intentaré destapar su operación mientras tú las saboteas. M.J., ¿no? ¡Mir! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Debéis de ser el equipo suplente! ¡Date a los tomate! ¡Ah, Shaun! ¡Vamos! ¡Mir! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ha llegado el cambio de turno! ¡Mejor! ¡Porque los tíos de antes no eran muy buenos! Peter, en ese lugar parece que fabrican muebles a medida. Pues lo que yo veo más bien son armas ilegales. Y detesto ser aguafiestas, pero no parece que estén hechas a medida. Los asesinos hipsters se van a llevar un disgusto. ¡That when ... ¡ fluido! ¡Suscríbete al canal! ¡ rigado al canal! ¡Ah! No es que no me alegre de veros, es que... Ah, bueno. No, no me alegro de veros. ¡Ahí va! A dormirla. Más demonios. ¿No pudimos resolver esto con un par de tartas? ¡Ahí va! ¡Suscríbete! M.J., llama a la policía. He asegurado el lugar. Bien hecho. Todo lo que sea sacar armas de las calles es una victoria.